El hombre que falló las más importante, Harlan Barrera. Era el año 2018 donde éstos se encontraban disputando la final de la Copa Sudamericana cuando en aquel entonces en el minuto 110 cobraron un penal a favor del Junior, y éste decide cobrarlo. En su cara se veían los nervios pero al final todo fue en vano Harlan falló la que le daría el primer título internacional en aquel entonces al Junior. Luego nos situamos en el 2023 en el Atlético Nacional luego de que Harlan marcará el gol que los clasificara a la final un gol gritado por muchos hinchas sin saber lo que pasara en la final. Se enfrentaban millonarios versus Nacional jugaban de visitantes y tenían toda la presión del contrario.